Gracias Presidente, estimadas amigas, amigos, compañeros, a casi 12 años de haber sido comulgada la Ley de Seguridad Nacional en nuestro país, creo que es pertinente reconocer que con ella logramos en México un avance conceptual, organizacional y legal en esta materia fue una aportación sin duda importante de este Poder Legislativo para articular mejor los esfuerzos institucionales en beneficio de la seguridad. Hoy podemos valorar como positivo aquella aportación, sin embargo en las circunstancias actuales de México y del mundo se hace necesaria una actualización de la Ley de Seguridad Nacional, tema en el que evidentemente México tiene una crisis actual. Es propósito de esta iniciativa dotar al Estado de una legislación que tenga como eje de la seguridad nacional la seguridad de las personas y sus necesidades vitales. Es importante que desde la ley traslademos las prioridades que hoy establece nuestra legislación en materia de seguridad hacia las personas y no circunscribirla al territorio, a las fronteras, a la soberanía nacional. Esta propuesta pretende establecer los intereses nacionales prioritarios que no están definidos en la ley y que eso genera ambigüedad, imprecisión en las políticas públicas, genera también hasta disputas en las instancias encargadas de la seguridad nacional. Se propone superar las actuales deficiencias de coordinación interinstitucional ocasionados por esta ambigüedad en conceptos clave como amenazas que aún conserva el criterio militarista propio de la Guerra Fría o el concepto de la seguridad nacional que desde una visión reduccionista la ley define como acciones de defensa cuando la seguridad es un Estado, es una situación, es una posibilidad de preservar los intereses de los mexicanos. Tampoco está definido en la ley lo que es el sistema de seguridad nacional, aunque se refiere al mismo en diversos momentos de esta legislación. Para corregir ese desenfoque, la iniciativa propone una precisión de conceptos dando a esto significado en razón de las circunstancias e intereses nacionales, orientando la seguridad nacional más hacia la prevención y prospectiva con inteligencia estratégica que hacia el uso de la fuerza y a la reacción policiaca o militarista como ha venido sucediendo, poniendo énfasis en la dimensión humanista de la seguridad y fortaleciendo la tesis de que la defensa nacional forma parte de la seguridad nacional y que ésta no se limita a la seguridad interior. Para conceptualizar correctamente la seguridad nacional, atendiendo recomendaciones de organismos internacionales, de la ONU, de la OEA, atendiendo incluso recomendaciones del Poder Judicial de nuestro país, es que esta iniciativa recoge la intención institucional, internacional y nacional de poner énfasis en que la defensa nacional debe orientarse a proteger aquello que es prioritario para el desarrollo vital de las personas, como la protección de la educación, la protección de la salud, la protección del medio ambiente en que se desarrollan nuestras comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional. En esta iniciativa proponemos también redefinir la integración del Consejo de Seguridad Nacional, hoy integrado preponderantemente con una visión militarista o policiaca, y abrir la integración de este órgano deliberativo tan importante en nuestro país para que sean incorporadas todas las secretarías de Estado y donde debe tener un papel preponderante la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría del Medio Ambiente y hasta la nueva Secretaría de Cultura. Esta iniciativa también propone definirle una misión al CISEN, a este órgano del Estado encargado de la investigación de la inteligencia de nuestro país, que conserva aún prácticas propias de aquellos tiempos en los que se acumularon capas de abusos en materia de inteligencia en nuestro país. Se propone darle una nueva dimensión, un nuevo enfoque a los trabajos del Consejo, a los trabajos del CISEN. Termino. Con esta adecuación a la ley pretendemos dar una dimensión más humana a las tareas del Estado en orden a la protección de los intereses nacionales. Y en última instancia, estaremos contribuyendo a contrarrestar las nuevas amenazas que se han presentado en el mundo a los intereses de los Estados nacionales. México con esto fortalecerá su capacidad de protección y defensa a los intereses vitales de los mexicanos, fundada en valores y principios recogidos, incluso en la aclaración de los derechos humanos. Por su atención, compañeros y compañeras, muchas gracias. Gracias, doctor presidente. Gracias.